¿Cómo están? Buenas noches. Ya estamos en vivo y en directo en esta jornada de día lunes a las 20 horas que estamos en vivo y en directo. Y hoy estamos con una edición muy especial, emisión muy especial, porque estamos viendo además el partido de Chile con Japón. Chile está ganando 1-0 al equipo Nipón con el gol de Eric Pulgar cuando estaba ya terminando el primer tiempo. Vamos a estar viendo toda la segunda etapa acá, al estilo Buflo Deportes, viendo también en pantalla lo que es este duelo entre Chile y Japón que cierra estos primeros partidos de la Copa América después de haber visto a todos los equipos, a todas las selecciones. Así que ya podemos tener una primera idea en términos de cómo estamos en esta Copa América, donde Chile intenta de alguna manera revalidar el título conseguido en nuestro país y también la Copa Centenario que se sumó en Estados Unidos en 2016. Somos Ufro Deportes en esta jornada de día lunes en vivo y en directo. ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos en vivo y en directo cuando son las 20 con 6. Ya estamos acá en los estudios de Ufro Medios en una jornada muy especial, porque a esta misma hora ya comenzó el segundo tiempo y Chile está derrotando 1-0 al equipo de Japón con el gol de Pulgar cuando estaba finalizando esta primera etapa con ese gol de cabezazo después del excelente centro con rosca de Charles Aránguiz. La pelota que se le fue abriendo al arquero le apareció muy bien después de la pantalla que le hicieron a Pulgar. Él se elevó muy bien y pudo conectar de cabeza para darle el primer gol a Chile que está derrotando al equipo de Japón. Vamos a hablar de eso, por supuesto, también del Mundial Femenino, vamos a hablar también de alguna noticia de básquetbol, vamos a hablar también de Deportes Temuco que está de vacaciones, días poco noticiosos para Deportes Temuco en el primer equipo, pero, pero, sí hubo noticias en el fútbol joven donde Temuco zafó de bajar a la segunda categoría y con ello consiguió, ¿no? Con los empates con Católica, con el triunfo sobre Católica y además con las victorias de O'Higgins sobre Iquique poder conservar la categoría en la primera del fútbol joven donde están las cuatro series del fútbol menor y que establece los equipos que se quedan o los que puedan bajar. Bueno, hay varios temas, pero obviamente que estamos concentrados en el partido de Chile y Japón. Estamos acá con varios monitores viendo el partido de Chile y Japón que se está jugando en el estadio Morumbí de Sao Paulo, uno de los dos estadios más grandes de Brasil. El primero es el Maracaná, el segundo es el Morumbí de Sao Paulo, el Maracaná de Río de Janeiro, estadio hermoso que siempre vale la pena ir a Brasil, ir a ver fútbol y además conocer los estadios. Don Carlos Hernández, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes Fabián, JP, Raúl, toda la gente que nos sintoniza en estos momentos. Por supuesto, destacar que tenemos la fortuna de vivir una época buena para el fútbol chileno porque tenemos a una de las mejores jugadoras del mundo como es Cristiane Endler que ayer jugó un partidazo. No había visto que un equipo que pierda 3 a 0 tenga a la mejor jugadora del partido en este caso que fue Cristiane Endler. No sé, usted, JP, Fabián, que tienen más experiencia que yo, no sé si habían visto un jugador chileno que en un mundial obtenga ese reconocimiento. Elías Figueroa quizás... El 74. El 74. El 74. El 74. El mundial que ya JP ya lo vio. Yo no lo alcanzé a ver, pero JP sí lo vio. Entonces, un bonito logro y hoy día Arturo Vidal demostrando que aún fuera de serie con cambio de frente notable en el partido ante Japón. Así que afortunados de ver a dos de los mejores jugadores de la historia de Chile. Raúl Vidal, buenas noches. Buenas noches. Ayer se celebró el Día del Padre, así que le envío el saludo a todos quienes son padres también. Y complementando un poco lo que decía Carlos, quizás no fue en un mundial, pero sí fue por clasificatorias. Chile perdió contra Paraguay 3 a 1. Sergio Livingston fue la figura del partido, ovacionado también por la hinchada y los jugadores paraguayos, porque evitó también una goleada mayor dentro de los datos históricos que conseguimos durante la tarde. Don Juan Pedro, ¿cómo le va? Muy bien, Fabián. Hola, Carlos. Hola, Raúl. 51 minutos vemos en la pantalla. Va por el relator, dale. Marcador 1 para Chile, 0 para el conjunto de Japón. Precisamente Japón quien lleva la carga. Apuntar dos cosas, ¿ah? Para seguirla... Bien pulgar ahí, bien pulgar. Muy bien, muy bien. Ha hecho un muy buen partido, aparte del gol que marcó Eric Pulgar. Comprobando todo esto que está en un altísimo nivel, en la principal o una de las principales ligas del mundo, como es la italiana. No, la tercera liga en este momento. Dije una de las principales. Al principio dijiste principal. Una de las principales, corrigo. Ahí corrigiste muy bien. Lo que iba a seguir en la línea argumental de Carlos Hernández en relación a Tiane Endler, apuntar que, y a propósito también lo que decías tú, Raúl, Sergio Roberto Livingston creo que, como figura, puede ser efectivamente analogable con lo que hace Christian Endler. En el sentido de que posiciona la ubicación de arquero, digamos, como una de las principales en el fútbol. Y eso solo lo consigue una calidad superior. Antes de Sergio Roberto Livingston, que no vi jugar, y de Tiane, digamos, que sí hemos visto jugar en el presente. Y lo otro que me llamó la atención en la transmisión televisiva del partido que estamos apreciando y que estamos muy pendientes de Copa América entre Chile y Japón, es que no me había tocado ver tan, de manera evidente, se puso para el mono, se dice en la jerga televisiva, ¿no? El presidente de Conmebol. Conmebol. Sí. Para la imagen. Estaba de pie, con una perfecta iluminación, se notaban unos flash. La verdad es que no lo había visto. En el transcurso de una transmisión futbolística, que está en pleno desarrollo de un partido, y que el presidente de Conmebol está... Está de pie, además. Está de pie, puesto para la imagen, y más encima con el GC respectivo, ¿no? Decía, presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez. Me llamó poderosamente la atención. ¿De verdad, Carlos? ¿De verdad, Raúl? No lo había visto. Así no lo había visto. Siempre que salen las autoridades, aparece el nombre. ¿Pero en el transcurso de un partido? Sí, se lo muestran en la nueva forma... Pero que esté de pie. Sí. Eso es lo que llama la atención. A lo mejor quería ver mejor el partido. Me llamó la atención porque se notaba que estaba posando para la transmisión. De verdad que no lo había visto antes, honestamente. Está jugando en Chile, que va muy bien. Vamos, relatores. Sí, porque va a Isla con el sector derecho, centro-atrás. Le pega puerta. Es golazo de Edu Vargas. Golazo de Edu Vargas después del centro-atrás. Casi ingreso al área. El número 11 recibió de Mauricio Isla como antaño. Yo creo que... ¿Dónde están los gritos? Ahí está. El rato del directorio diga, Mario quiere gritos. El gol de Chile. Golazo. Minuto 54. La selección chilena nota el segundo gol. El segundo tanto absolutamente justiciero. No es para liquidar la fiesta, ni mucho menos. Siempre hay que apuntar de que esta selección japonesa no es la selección japonesa absoluta. Está preparándose para los próximos Juegos Olímpicos. Es una sub-23 reforzada con cinco elementos adultos. Pero, de todas formas, hay que jugar y hay que jugar bien. Con rebote y todo, hay que decirlo. Edu Vargas anota para la selección chilena. Podríamos, eventualmente, podríamos decir que hay una pierna de un jugador japonés. Ya te confirmo de quién. No se lo tengo. Oye, el... Pero, de todas formas, Chile va ganando uno. Todos a cero. ¿Criticaste mi análisis futbolístico en el primer tiempo? No, análisis futbolístico no era. Ya tuve un poco de análisis futbolístico, pero me lo criticaste. Era más que nada místico tu análisis. Y, bajo tus misticismos, te lo voy a aguantar. Gol. El tema es que, Carlitos, lo vamos a contar. Carlitos siempre decía, cuando Vargas juega mal, marca un gol. Y listo. Listo, ya está. Ahora, eso a mí me recuerda a otra cosa. Que siempre nosotros, cuando éramos más cabros chicos, ¿te acuerdas, Peña? Cuando decíamos, Chile no tiene ninguna expectativa de nada en este campeonato. Y la peleaba. Cuando llegaba con expectativa, él era pésimo. Eso era siempre. Tengo sospecha de que eso lo inventábamos en febril en el cerebro. No, no, no. ¿Se acuerda? Porque nunca nos iba bien. Eso es lo que apunto. No, pero en 87 llegamos. Bueno, a la final. Estábamos hablando durante la mañana, junto con JP, de cuál era la última Copa América de la cual tú te acordabas. O más bien dicho, perdón. La primera Copa América de la cual uno se acordaba. Y yo de la primera Copa América que me acuerdo es de Argentina 87. Un campeonato donde Chile, para variar, llegaba ahí nomás. Con Orlando Aravena como director técnico. Recientemente fallecido, ¿no? Hace algunos años. ¿Orlando? No, no, no. Todavía no muere. No, no, no. No, no me mates a Orlando Aravena. El cabezón todavía está. Y el equipo de Chile que era con Roberto Rojas, ¿no es cierto? Como arquero. Y que tenía a Fernando Aztenco, que tenía a Hugo González, que tenía al Mocho Gómez estaba también, ¿no? Todavía estaba en los últimos el Mocho Gómez. Sí, estaba el Mocho Gómez. Jaime Pizarro, Ormeño, Puebla. El Pillo Vera. El Pillo Vera, Coque Contreras, Letelier, Basay, Zamorano y algún otro. Y ese equipo, gol. Casi gol de los japoneses. Casi gol. Absolutamente solo. El japonés de Perú Largo. Este es Ueda. Sí. ¿Este lo sabe? De hecho, es Ayase Ueda. Fíjate que a este jugador lo sacaron del ámbito universitario. No es en propiedad jugador profesional. Sí es jugador profesional, juega en el Kachima Antler. Te insisto que a este lo sacan del ámbito amateur, del ámbito universitario. No digo que por eso ha perdido los goles. Pero de verdad que han perdido dos posibilidades de gol claras para el equipo. No, pero la chica en el primero de Aria fue muy buena. Estábamos hablando de que esa Copa América era la primera que yo me acordaba, Juan Pedro. ¿De cuál es la que tú primero te acuerdas? No, no, coincidíamos contigo. Lo que pasa es que, de hecho, el año 87 es que llegó a Chile. Va a Chile, va a Chile, va a Chile. Va a Chile muy frontal, Vidal a larga pase por el sector derecho. Otra vez muy proyectado, José Pedro fue en salida por el sector diestro. Me parecía que por su espalda podía aparecer Mauricio Isla, pero nada. Se diluyó la carga del conjunto nacional. La del 87 es que llega a Chile a la final. Llega con la posibilidad de ser campeón. Ojo, que fuimos campeón en el 2015. Y la selección chilena, por supuesto, ¿no? El 87 nunca había obtenido el título de monarca. Había llegado varias veces a la final Chile, pero nunca la había podido ganar. Entre otras, el 59, el 55, el 79, que la pierda con Paraguay. Y el 87 en esa final infame, que se jugó en el estadio con una muy mala cancha en el estadio de River Plate. Y que perdió con Uruguay 1-0 con el gol de Bengoetchea. Que antes, esa selección la había ganado 4-0 a Brasil. Y que después, en semifinales, la había ganado a la Colombia de Redín Álvarez y Valderrama. Y con eso logró llegar a la final y enfrenta a Uruguay. ¿Viste que uno se acuerda de detalles? El 2-1 fue del Pillo Vera. Claro, sí, sí, sí. Y que llega a la final con Uruguay y que la pierde. Después, en el 89, teníamos un equipo, ahí nomás vamos a Brasil, y nos fue malazo en Brasil en esa época. Y después, en el 91, Chile tenía un gran equipo, que era la base del Colo-Colo campeón de la Libertadores. Y no la pudo ganar. O sea, fue toda una polémica esa, mira las cosas que uno se desacuerda. Fue la polémica porque le pedían a Arturo Salah, que era el seleccionador, que jugase como el Colo-Colo campeón de la Libertadores. Que jugase como Mirko Józic. Exactamente. Y el estilo de juego de Arturo Salah se sabe que no es precisamente el estilo Józic. Y fue toda una polémica precisamente porque no jugaba con el sistema y, por supuesto, al estilo Salah murió con la de él. Chicos, Raúl, ¿de cuál es la primera Copa América que tú te acuerdas? De la que más yo recuerdo... ¿La primera que te acuerdas? No, la primera. La primera. A la mente es la del 2007. Venezuela por Tordaz. Indisciplina. Es que las noticias de Chile no abocaban a los futbolísticos, sino que a lo extra futbolístico, indisciplina, jugadores que llegaran en estado de ebriedad a los entrenamientos, etc., 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 etc. Un problema en el hotel de concentración, en donde se tiraron los jamones, creo. ¿Ese fue el veto a la prensa también, o no? Sí. Uno de los tantos vetos a la prensa. Samorano a la cabeza. Las luces rojas de Pajarito Valdés, también. No, no, no. Eso fue un sudamericano. Eso fue un sudamericano. Pero eso es lo primero que se me viene a la mente, el 2007. El 2007. O sea, te saltas varias, ¿no? Porque tú en el 2007 tenías... A ver... 20. Como 21. 21, 27. Te saltas varias. Carlos Hernández. 99. Paraguay. Y de ahí, es que esa selección agarró como el bolito de Francia. Hay un gran gol de Samorano en esa copa, ¿te acuerdas? ¿De Paraguay? Sí. Uno que la corre y que llega prácticamente desestabilizado al área rival, pero que al final consigue el gol. Ah, esa es la primera que te acuerdas. Pero la que recuerdo como con frustración es la de Argentina en el 2011. Sí, sí. Porque ese equipo tenía y por más de menos se dieron como resultados para poder llegar mucho más arriba y fue horrible. Y pierde con Venezuela. Sí. Esa es la selección de Claudio Borjit. De Borjit. En San Juan pierde. De hecho, el partido que no debía perder lo perdió 2 a 1, si mal no recuerdo, contra los venezolanos. Vizcarrondo hizo los goles. ¿Y te acuerdas que en esa copa...? ¿Juan Arango pudo haber hecho un gol? Sí. ¿En ese mismo partido? Pero Vizcarrondo es el segundo, un tiro libre que defiende muy mal Chile y... Sí. ¿Y te acuerdas que además en esa copa Argentina que llegaba, para variar como candidato, es eliminado por Uruguay? Sí. En cuartos de final. Sí. Entonces, para los argentinos fue un fracaso. Entonces, todos decíamos, Chile tiene la opción de llegar más arriba, ¿no? Esta es. Esta es. Y no se pudo. Y después nos sacamos todos los balazos de la del 2015 acá. ¿2015 y 2016? Es que primero fue la del 2015. Sí, no, la del 2015. O sea, además para nosotros era muy importante ganar la del 2015, porque de alguna manera, como dicen siempre todos los místicos, hay que desmitificar los lugares. Hay que sacarles la mufa a los lugares. Y el estadio nacional para selección era un lugar, va Chile sobre el travesaño, era un lugar que nunca había permitido que un equipo chileno ganara algo. Llegando a finales, digamos, claramente. Llegando a finales, sí. La mufa se mató en el 2011. Y se mata la mufa en el 2011 con la U, que gana la sudamericana. Pero si tú recuerdas antes de eso, en todas las Copas Américas, el Mundial de 62, las finales de Libertadores, no, Colo Colo, 73, Unión, 75, Cobreloa, el 80 y el 81, después Católica, el 93, y Colo Colo la gana, pero la gana en el Monumental, no la gana en el Nacional. Entonces el Nacional seguía siendo un recinto para nosotros, que era un recinto maldito. Y eso se rompe con la Copa América del 2015 cuando Chile la logra ganar. Sí, pero ¿sabes qué? La del 2016 suma un condimento extra pensando en que la del 2015, si bien Chile fue el mejor equipo, yo creo que en la cancha también lo fue, más allá de solo el resultado. De solo el resultado. Se mancha un poquito con que justo está ahí el tema de los sobornos de la FIFA. A nadie le importa. No, a los chilenos no le importa, pero el resto. Pero el resto de Sudamérica sí. Es verdad, el resto de Sudamérica cuando surgió el tema... Los argentinos y los uruguayos hay un montón de copas que están manchadas y lo que importa es que tienen la copa en la vida. No, sí, pero si es lo que... De hecho, hoy día en Twitter era, comparte el Sergio Jaue de la suerte. Sí, po. Sí. Con Aureola de Santi y todo. Oye, Sergio Jaue llevando la copa. Sí, claro. A propósito que estamos, se conoce, en la fiesta de Sudamérica, hoy día aprovechó la Conmebol para lanzar el spot oficial de lo que va a ser la postulación al Mundial. ¿Lo viste? Sí. Yo no lo he alcanzado a ver. ¿Lo tenemos o no? Lo tenemos para ir comentándolo. ¿Cuántos minutos van? 18 del segundo tiempo, tiro de esquina para los japoneses. Ahí se prepara el jugador con la cazaquilla número 10, que es Juan Pedro Peña. Nakajima, el jugador que juega en el fútbol qatarí, va a rematar con pierna derecha dentro del área, pero la va sacando notablemente, me parece que es Eric Pulgar, una de las figuras del equipo nacional, autor de la primera cifra. La segunda la marcó Edu Vargas, está ganando Chile por dos goles a cero. Minuto 64 del segundo tiempo, estamos en Copa América con Chile. Con Chile ganándole a Japón. Y vamos a hacer un primer corte, ya estamos de regreso. Somos Ufro Deportes en esta jornada, son las 8 con 22 minutos. Está jugando Chile con Japón, está ganando 2-0 goles de Pulgar y Vargas. Vamos al corte y ya estamos de regreso para seguir viviendo esta emisión especial. A ver, vamos a parar un minutito. Sí, porque iban los japoneses y la pelota se va en definitiva al tiro de esquina. Vamos al corte y ya estamos de regreso. ¡Peligro peludo, peligro peludo! Somos los superperudos, superhéroes de la salud. ¡Oiga vecina! ¡No puedes seguir recogiendo perritos! ¿Y por qué? ¡Si son míos y hago lo que quiero! ¡Miau! ¡Tranquilas, tranquilas, tranquilas. Lo que importa es que convivamos en armonía. Para el cuidado de mascotas y una tenencia responsable, se deben considerar varias cosas. El espacio de los animales debe contar con un cierre perimetral, que evite que escapen o queden expuestos a ser agredidos o agredir a personas u otros animales. El lugar de uso habitual de las mascotas debe tener dimensiones apropiadas según número, especie, raza, edad, tamaño y nivel de actividad. ¡Miau! Lo bueno es que en la calle me puedo encontrar cualquier cosa para comer. ¡No! ¡No digas eso! Una alimentación inadecuada puede producir enfermedades que pueden afectar a las personas u otros animales. ¡Guau! ¡Yo soy puliento! ¡Y no me pasa nada! Eso es lo que tú crees. Una de las principales amenazas para la salud son los parásitos. En perros y gatos hay parásitos externos, como pulgas y garrapatas, y otros internos, como los gusanos. Por eso es recomendable la desparasitación de las mascotas de manera periódica. ¡Miau! Cuida bien a tu mascota. Ya no estás sola. ¡Los superpelúos estamos vigilando! Tenencia responsable de Mascotas y Salud. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Los vertiginosos cambios del mundo que habitamos nos desafían a ver más allá de la frontera, a mover los límites de nuestra observación, para encontrar el horizonte que queremos conquistar, y ser protagonistas del futuro, aportando desde su creación. El presente lo hemos forjado juntos. Tomemos el desafío de pensar hacia dónde queremos ir y qué futuro queremos construir. Imaginemos todos juntos una nueva década que nos conecte con las posibilidades emergentes, en clara sintonía con los desafíos del mañana. Juntos, establezcamos la visión de futuro, que orientará nuestros pasos por los próximos 10 años. Inspirados en los valores y principios institucionales, avancemos con la confianza de una trayectoria de excelencia. Aportemos nuestras capacidades para conectar el mejor futuro posible para nuestra universidad. Somos protagonistas del hoy, constructores del mañana. Somos Universidad de la Frontera. ¿Sabías que anualmente en Chile, en promedio, las víctimas de violencia intrafamiliar superan las 130.000? Este es un delito que afecta sin distinción y puede empezar en el pololeo. A veces permitimos situaciones que nos dañan, y empezamos a olvidar que el respeto y la confianza van primero. Si tu pareja exige revisar tus redes sociales o tu teléfono, si controla con quien sales o con quien te comunicas, esa es violencia. Detén la situación y hazte respetar. Pero si te han amenazado, golpeado u obligado a tener relaciones sexuales, tienes que denunciar y pedir ayuda. Yo, Denise Rosenthal, estoy comprometida. ¿Y tú? Prevenir está en tus manos. No más violencia en el pololeo. Muy bien, acá estamos de regreso. Tenemos las 20 con 29 minutos. Estamos en vivo y en directo para esta emisión especial de UFRO Deportes. Estamos todos los lunes y todos los viernes, ustedes ya lo saben. Hay gente que está conectada con nosotros también a través del Facebook Live, a través de UFRO Medios. Nos pueden ver también a través de la señal en Televisión Digital, el 38.1 y el 38.2 de Televisión Digital Regional. En Temuco y Padre Las Casas. También nos pueden ver a través del canal 48 de Telefónica del Sur. E interactuar con nosotros a través del Twitter, arroba ufro-bajodeportes. Y también a través del Instagram, ufro-bajodeportes. Para los más jóvenes que interactúan con Instagram, para mí sigue siendo todavía un misterio. Tenemos comentarios a través del Facebook, Carlos Hernández. Mariana San Martín, hola amigos de UFRO Medios. Les deseo un muy buen programa. Espero que mi rojita gane. Ojalá otro gol. Y que la rojita femenina, bien. Y la portera seca, dice, con respecto a... Tiene el Endler, perdón. Gonzalo Infante. Ese chilenismo, ¿no? Seca, seco. Eso es absolutamente chileno. Hay un comercio en la base, seco para el arco. Sí, claro. Bueno, la cristiana, podemos decir que la cristiana es seca para el arco. Gonzalo Infante, nuestro especialista en volei, nos dice Chile 3, Estados Unidos 1. Histórico triunfo del voleibol chileno en la Copa Panamericana de México. Buenas noticias al voleibol. Lo estuvimos comentando hace un par de semanas esta participación. Ya estamos viendo resultados. Y si Chile le gana a Guatemala, que era lo que nos decía Gonzalo, sigue avanzando, sigue avanzando. Así que es una participación histórica del voleibol chileno que sigue entregando muy, pero muy buenos resultados de la mano del argentino Nehamkin en la dirección técnica de la roja de voleibol. Tenemos un buen equipo en fútbol. Tenemos un equipo en básquetbol que está creciendo de a poco. Tenemos un buen equipo en handball que ha estado permanentemente participando en los últimos mundiales. Tenemos un equipo de voleibol que también ya está allí peleando. La tenemos ya en varias disciplinas, en deportes colectivos. Eso en el ámbito de los varones, lo propio en las damas. Con Cristiane Endler como figuraza de la selección nacional femenina que si bien ayer perdió, sí, perdió con Estados Unidos 3-0, pero... Bueno, el voleibol lo desquitó. ¿Ah? Que no habíamos dicho que a Estados Unidos le ganó 3-1 en el Panamericano. Claro, pero en varones. Por eso te digo, el desquite estuvo ahí. Lo que les iba a decir es que cuando hacíamos la analogía, ¿no? De Cristiane Endler con Sergio Livington, a lo mejor no es tan descabellada pensando que el fútbol chileno todavía es amateur. Es amateur. Y el fútbol en otras latitudes es total y completamente profesional. En Suecia, en Alemania, en China, en Estados Unidos, en Canadá. Es un deporte total y completamente profesional en el fútbol femenino y en Chile es amateur. Pese a ese meteorismo, hay varias jugadoras de nuestro país que han podido saltar a ligas más competitivas, entre ellas Cristiane Endler, y que demuestran en estos momentos esa enorme brecha que hay todavía entre lo masculino y lo femenino en el fútbol. Esa brecha que esperamos se vaya acortando con un trabajo que no solamente tiene que ser de las chicas en cancha, sino que también tiene que ir en términos de la masificación del deporte más allá de ello. Y por eso tenemos, sí, me dicen que tenemos la campaña del 2030, pero eso es con respecto al mundial masculino, mundial masculino. Pero cuando uno dice en el mundial femenino, Chile perdió 3-0 con Estados Unidos, llegó poco, con Suecia también, pero es la primera vez que participamos en un mundial femenino. Enfrentábamos a Estados Unidos. Adulto. Enfrentábamos a Estados Unidos tricampeón o tricampeona en los mundiales femeninos. Entonces es una brecha bastante grande. Tenemos en pantalla en estos momentos el spot de la Copa Mundial del Fútbol de Sudamérica, donde está presente Chile. Sí, ¿vieron que él apareció ahí celebrando un gol? Maradona era, ¿o no? No, no, aparecía un chileno. Ahí estaba... No, este spot que lo dice parte diciendo, en 1930 nació una pasión. Obviamente recordemos que el mundial fue en este lado del continente, que lo tuvimos, y ahora se hace esta campaña donde participan cuatro países, Uruguay, Argentina, Paraguay y Chile, que ya habían lanzado a través de sus respectivos gobiernos esta campaña. Faltaba la pronunciación de Conmebol. Y hoy día, durante la tarde, hicieron el lanzamiento oficial a través de sus redes sociales, oficializando lo que se había hablado de el mundial para este lado del continente. Igual está complicado. O sea, se va a competir contra Inglaterra, por ejemplo, en esta postulación. Así que... ¿Marruecos también? También Marruecos. Entonces, está bastante complicado, pero soñar es gratis. Sí, es verdad. Chile, por lo menos, ya se conoce que va a ser partícipe del próximo torneo mundial en 2030. Mi duda es, Carlos, ¿sabes cuántos estadios cumplen con los requisitos acá en Chile para recibir un mundial? Ninguno. 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 En Paraguay tampoco. Pero... Claro. En Paraguay tampoco. En Argentina tampoco. En Uruguay, no sé si en Uruguay cumple el centenario o el estadio de Peñarol. El nuevo estadio de Peñarol. Exacto. Se cumple. Puede ser, esos dos. Pero no estoy tan seguro. Y en Argentina me atrevería a decir que los únicos estadios en estos momentos que pueden cumplir con las expectativas de FIFA, pero que hay que hacerle modificaciones sin duda son el Mario Kempes de Córdoba, el Estadio Único de La Plata, el Malvinas Argentinas de Mendoza, no lo sé. Pero hay que meterle mano a todos esos estadios que te apuntas. Sí, claro. Todos los estadios. El de River Plate y el de Bel Starfield. Pero a todos hay que meterles mano. A todos. A todos. A eso es lo que apuntaba yo, que ni Argentina, te fijas, con los estándares actuales de FIFA, tienes que meterle mano a todos los estadios. Solo quería ponerle un paréntesis a la contingencia, minuto 76. Fíjate que preocupante la manera en que se está quejando y de hecho va a ser reemplazado Arturo Vidal. Va a ser reemplazado por Pedro Pablo Hernández. Parece que es un golpe y desde ese punto de vista pudiese eventualmente no ser tan preocupante. Pero se queja, fíjate, que en la parte del muslo, el cuádricep de la pierna izquierda, concretamente Arturo Vidal con cara de preocupado. Vamos a cular, va a cular el golpe. E hizo el gesto, ¿puedo decirlo bien coloquialmente? Un pancorazo. Un pancorazo, sí. No, no, no ofendes para nadie con un pancorazo. Y lo entendemos todos. El código de fútbol es el golpe que es un pancorazo. Sí, un golpe en la zona del músculo. Eso le hacía, de hecho, el gesto de ahí la atracción. Se va a 37 minutos, hay que cuidarlo. Me parece más precaución, ¿no? Más precaución que otra cosa. Ojalá que sea precaución, fíjate, lo de Arturo Vidal acaba de salir, fue reemplazado, confirmado por Pedro Pablo Hernández. Minuto 77, ya 78, está ganando por 2 a 0 el representativo nacional. Y ahora, en algún momento lo comentamos, Fabián, y volviendo a lo de la postulación chilena al mundial. Sí. Si Temuco tiene alguna opción, la verdad, la verdad, si objetivamente no lo ve uno con alguna opción de postularse siquiera para una subsede, fundamentalmente por estas exigencias que tiene la cantidad de público, de un mínimo, por ejemplo, de 35.000 espectadores. Y que el estadio Germán Becker, que hoy día tiene para 18.500 aproximadamente, aumente prácticamente el doble, por lo que uno capta... En términos concretos. Por la explicación, no hay por dónde y no hay cómo. En términos concretos, para que el Germán Becker pudiera ser un estadio mundialista, hay que hacerle completo, completo, un segundo piso. Una segunda bandeja que incluya la tribuna antes, la Galería Cautín, la Galería Sur, que es la Galería... Eh, Don Roque. No, perdón, Gastón Guevara. Gastón Guevara. Sí, la de Roque es la... Y la Galería Norte, Galería Ñelol, Roque Mercury. Un segundo piso, pero ojo, ese segundo piso tiene que ser más grande que lo que tenemos en la estructura actual. A ese nivel, tiene que ser más grande para poder llegar a un mínimo que, no sé si son 35 o 45. 35.000 es el mínimo. El mínimo. Entonces, tiene que ser más grande. En primera fase. ¿Eso qué significa en términos concretos? En términos concretos, hoy significa algo así como 25.000 millones de pesos. Pero, yo no conozco el proceso de ingeniería que tú explicas. No lo conozco, no tengo los conocimientos. De otra forma, otro cambio en Chile, ingresa Opaso. Sí, claro. Se fue el Chapa. Opaso por Chapa. Sí. Ahí está, Opaso ingresó por... Fue en salida. No sé si puesto por puesto, pero seguramente va a dejar a Opaso un poco más arriba. Ha jugado de puntero... Ha jugado de puntero. Y ahí te das cuenta de la ausencia de Puch o de Martín Rodríguez o de algún otro chico que hubiera podido jugar arriba. Bueno, Puch yo creo que es el que tenía más opciones, pero todos sabemos que se lesionó al final de... Lo que te hablaba del sistema de ingeniería, Fabián, que desconozco si es factible. Yo me imagino que sí, digamos, la ingeniería permite. ¿Sabes por qué es factible? Pero lo que no es factible, Fabián, y para allá ha apuntado, incluso uno con las autoridades lo ha conversado, es que después, ¿cómo vas a llenar ese estadio? No, no lo llenas. La capacidad que tiene hoy día el estadio German Becker responde a la necesidad, ojo, puntual, de cuando Deportes Temuco está peleando una situación importante desde el punto de vista deportivo. Se acerca a esos 18.000, nunca hemos superado los 18.000 tampoco. De hecho, hoy, cuando las imágenes que veíamos del Morumbí, el tiro de cámara te apunta a las dos primeras bandejas. Mira, lo estamos viendo en este momento. A las dos primeras bandejas. Que no hay nadie. Que se ve semi-bací. Que no hay nadie. Pero el Morumbí tiene tres bandejas. Y la parte superior... Está llena. Es la que está donde hay la mayor cantidad. Lo que pasó ayer en el partido de Qatar con Paraguay. Claro. Para Canadá... Cuando tú ves, por ejemplo, el estadio de Vélez-Sarfiel, el José Amalfitani, el estadio de Vélez tiene cuatro tribunas en la parte baja y tiene dos más en las dos tribunas. O sea, tiene las cuatro, ¿no es cierto?, las dos galerías y las dos tribunas. Y sobre las dos tribunas tiene dos más, tiene dos bandejas superiores. Esas bandejas para todos los partidos de Vélez no están habilitadas. Cuidado que viene Chile. Viene Chile por el sector derecho. Viene Chales Arángu. Golazo de Chile. Golazo de Chile. Alexis Sánchez. Después de que por el sector derecho media vuelta de Charles Mariano Arángu. Es Alexis Sánchez quien anota para la selección chilena. Qué bueno, muchachos. Y discúlpenme que lo diga así con camiseta y todo. Soy chileno, obvio. Qué bueno por Alexis Sánchez que anote, fíjate, para el tema de la confianza. Viene de una temporada horrible en el fútbol inglés. Y es Alexis Sánchez quien anota con un cabezazo, con una palomita, después de recibir desde el sector derecho dentro del área, cubriendo la pelota como siempre lo hace de manera perfecta, Charles Aránguiz, para que lanzándose de palomita, Alexis Sánchez anote la tercera cifra, minuto 82 de partido, Chile 3, Japón 0, Copa América. Lindo debut para la Roja. Bueno, y Chile sacando chapa de candidato con esto, al igual que Uruguay y Brasil. Sí, los tres equipos de mejor debut en esta Copa América. Colombia. Y Colombia también. Sí, Colombia. Aunque no fue con tantos goles. Sopecemos también al rival, insisto, ¿no? Sopecemos al rival. No quiero ser amargo con esto. Antigüedad. Sí, sí, estoy de acuerdo. Vamos a hacer un corte, compañeros. Hacemos un segundo corte y ya estamos de regreso. Seguramente cuando esté terminando ya el partido, para estar analizando después en el postpartido el triunfo de Chile y también lo que se viene para la selección. Va, Chile. Cuidado, que viene Chile otra vez. Es Vargas, golazo. Golazo. Edu Vargas anota el golazo. Fíjate que el portero japonés quedó a medio camino y con un toquecito suave. Le dicen en España la vaselina. Decretó la cuarta cifra para el representativo chileno. Bueno, es Edu Vargas que anota el segundo personal en este partido. Y claro, insisto, sopesando y guardando las proporciones del rival, Chile hace lo que hizo Uruguay contra Ecuador. Con un jugador menos, con un Ecuador quizás más solvente desde el punto de vista futbolístico que los japoneses. Pero en concreto hay que hacer los goles, hay que ganar como dijo Fabián. Y allí está. 4 a 0 está ganando Chile al representativo de Japón. Ya, vamos al corte. Somos Ufro Deportes, estamos en vivo y en directo. Chile gana 4 a 0. Estamos contentos. Vamos al corte y estamos de regreso. El juego se va a correr la niña, así que tiene que poner la mano. ¿Cómo? Corre el anillo por un portillo, pasó un chiquillo comiendo huesillo, a todos le dios menos a mí. Eche prenda, señorita, caballero, ¿quién lo tiene de usted? Los vertiginosos cambios del mundo que habitamos nos desafían a ver más allá de la frontera, a mover los límites de nuestra observación, para encontrar el horizonte que queremos conquistar y ser protagonistas del futuro, aportando desde su creación. El presente lo hemos forjado juntos. Tomemos el desafío de pensar hacia dónde queremos ir y qué futuro queremos construir. Imaginemos todos juntos una nueva década que nos conecte con las posibilidades emergentes, en clara sintonía con los desafíos del mañana. Juntos establezcamos la visión de futuro, que orientará nuestros pasos por los próximos 10 años. Inspirados en los valores y principios institucionales, avancemos con la confianza de una trayectoria de excelencia. Aportemos nuestras capacidades para conectar el mejor futuro posible para nuestra universidad. Somos protagonistas del hoy, constructores del mañana. Somos Universidad de la Frontera. Muy bien, gracias. Acá estamos de vuelta. Chile 4, Japón 0. Restan un par de minutos de agregado para que termine este duelo, donde Chile ha dado una muy buena exhibición de fútbol y además se sacó toda la mufa después de tanto tiempo de no jugar bien, de no poder doblegar, de no poder dominar a los rivales. Y por fin el día de hoy lo está haciendo. Así que, sí, por fin Chile está ganando 4-0 con propiedad. Nos van a decir que Japón no tenía los titulares. Sí, nos van a decir que Japón a lo mejor vino a pasear de alguna manera este campeonato. Puede ser, pero los partidos hay que jugarlos y hay que ganarlos. Entonces, eso es algo importante el día de hoy y lo está haciendo Chile en propiedad. Raúl, por favor. Sí, hay tiro libre. Para los japoneses, la primera tarjeta amarilla del partido en los 91 minutos. Uy, Arias. Entró uno de los jugadores que tú criticas harto, Raúl. Junior Fernández. Sí, entró por Alexis Sánchez en el minuto 90 de partido. O sea, hubo un reemplazo entre amigos, digamos, ¿no? Hay que decir que Junior Fernández son muy amigos con Alexis Sánchez. Lo reemplazó. Algún grado de preocupación marcó de Nante Arturo Vidal, ¿no? Salió muy contundido con este pancorazo que recibió de un japonés. Ingresó por él Pedro Pablo Hernández y también una cuota de dudas. Sí. No sé si duda, pero golpe al fin. Recibió Edu Vargas. Cuando lo veíamos en el piso, Raúl, decíamos, ¿no? Sí. No toquen a Edu Vargas, porque es el hombre que ha hecho de los cuatro dos goles, ¿no? Dos goles, exacto. Muy bien Pulgar, ¿eh? Muy bien Pulgar. Ha jugado muy bien. Muy bien Pulgar. El volante de corte del Boloña en la Liga Italiana. Hacíamos el repaso, ¿no?, de los titulares de Chile. Son solamente algunos, los que están jugando en la Liga Local específicamente, ¿no? Fue en salida en Católica. Bozayur. Bozayur de la Universidad de Chile. Y ahora entró Paso de Colo Colo. Yo Paso de Colo Colo. El resto, todos afuera. Sí. Arias en Racing. Isla en Turquía. Fenerbahce. Maripan en... Calabés, España. Medel en Turquía. En el Besiktas. En el Besiktas. Pulgar en el Boloña de Italia. Aránguiz en Alemania, en el Valle Leverkusen. Vidal en España, en el Barcelona. Eduardo Vargas en México, en el Tigres. Y Alexis Sánchez en el Manchester United de Inglaterra. Mira, mira qué tal. Junior Fernández con pierna a la derecha por el sector izquierdo. Fíjate que frenó notablemente. Hizo un freno notable el morocho delantero de la selección chilena. Remató de derecha, pero muy frontal. Allí estaba el portero Osako del conjunto japonés para expulsar la pelota. Vino un contraataque del equipo japonés. Pero la verdad que en eso es algo ingenuo, me parece, el conjunto oriental como para provocar daño. A pesar de que ha tenido, cuento así claras, claras, tres ocasiones del conjunto japonés cuando se acabó el partido. Entró mal o paso, ¿eh? Entró mal o paso. Se había perdido un buen experto. Bueno, se acabó el partido. Ganó Chile. 4-0 Pulgar, Vargas en dos ocasiones y Alexis Sánchez. Para todos aquellos que odian a Eduardo Vargas, nunca he entendido por qué. Hoy día es otro bofetazo de Eduardo Vargas. ¿Lo odian tú? Sí, ¿odiaban a Chupete Suazo, viejo? Conozco gente que no les gusta a Vargas. Yo no lo entiendo. No, pero inentendible. De hecho, estábamos conversando fuera de cámara, Raúl, Fabián, Carlos, que se da una constante, ¿no? A todo esto, igual, sale golpeado Alexis Sánchez. No, 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 pero era el tobillo que tenía malo, es precaución. Sí, sí. O sea, que tenía malo. Que tenía problema físico, venía saliendo una... Tenía malo, se entiende. ¿Sabes qué? Yo creo que... Oye, pero lo de Vargas, solo te quería decir, el equipo de Chile... Tres goles en dos partidos. Tres goles en dos partidos, Chile en dos años, es cierto, no enfrentó, y esto es el primer partido oficial. Pero todos los partidos preparatorios anteriores no marcaban goles. Y cuando aparece Edu Vargas, marca dos. Lleva tres, si consideramos el último partido. O sea, Vargas se pone en la camiseta de la selección. Y es otro. Ingresa en un estado de gracia. Sí, claro. Ingresa en un estado mágico que le permite marcar como sea. Por ejemplo, yo ando depresivo... Hoy día el primero fue de rebote, pero un gol de Vargas. Yo de verdad que ando depresivo todo el día, y cuando estoy con ustedes, muchachos, estoy en un estado de gracia. En un estado de iluminación y alegría constante. ¿Por qué depresivo? Edu, no le interesa a nadie eso. No, pero... Yo digo que soy como Edu Vargas. Esta ha sido una de las buenas campañas que ha tenido Eduardo Vargas en México. Marcó varios goles. Sí. Y llegó muy prendido, se nota en este partido. Pero ¿sabes qué? Primero había que marcar la diferencia con Japón. Se da en el marcador la diferencia. Hay entre el minuto 25 y el minuto 15 del segundo tiempo. Desde el 25 del primer tiempo a los 15 del segundo tiempo, Chile fue muy superior al conjunto japonés. Después del segundo gol se relaja el cuadro chileno. Obvio, hay que cuidar este torneo. Tiene muchos partidos muy seguidos. Juega el viernes contra Ecuador. Ecuador no se vio bien ante Uruguay. Tendrá que salir a cambiar esa imagen. También en las 7 de la tarde. Al mismo horario vamos a estar en la misma dinámica. Pero un equipo que yo creo que demostró que las críticas que habían antes de empezar a jugar, críticas con puros partidos amistosos, donde nunca tuvo el equipo titular, siempre faltaba uno u otro jugador, fueron un poco apresurados. Este es el primer partido oficial de la era rueda. De los titulares, ¿quién falta en esta selección? ¿De la bicampeón? No, no, de la bicampeona falta Jara, Bravo, Marcelo Díaz. No, titulares estaban todos. No faltan. Este es el equipo titular. Este es el equipo titular. Hoy este es el equipo titular. Sí, exacto. El tema es que si se lesiona alguno de los 11 tenemos problemas. Tú dices... Depende quién. También te voy a decir eso. Yo creo que en la línea ofensiva, Fabián, sí. Ahí tenemos problemas. Ahí tenemos problemas. En la línea ofensiva. Porque, por ejemplo, incluso, yo sé que es un jugador distinto, de características distintas, pero incluso si faltara Vidal por Letú, yo creo que Pedro Pablo Hernández le hace el peso, inclusive un poquito más retrasado, y quizás a pulgar, lanzándolo un poquito más adelante. Pero en la línea ofensiva... El medio campo es donde más tiene. Pero en la línea ofensiva es donde tenemos problemas. Sí, hay que ver que el Nico Castillo puede aparecer en algún momento... Pero es que Castillo es el suplente de Vargas. El tema es quiénes son los suplentes de Alexis y de Fuenzalida. Yo creo que es que en ese... Sagal. Sí, Sagal y Fernández. Es que tienen la alternativa, el comodín, entre comillas, del torto paso, que puede jugar por los dos laterales, y, por ejemplo, falta Alexis que hoy día jugó de puntero izquierdo. Y pone eso. Falta Alexis, Bocellur de puntero, o paso de lateral. Entonces ahí se puede hacer el juego. Este es el partido número 15 de Reinaldo Rueda al mando de la selección chilena. Ya supera el 50% de rendimiento con este partido. Siete triunfos, cuatro empates, cuatro derrotas, 24 goles a favor, 18 goles en contra en su era. No son malos números. O sea, 15 partidos, podemos decir que es toda una primera rueda de la primera B del fútbol profesional chileno para relacionarlo con Deportes Temuco. Y esto que se haya salvado del descenso en el fútbol joven, Raúl. Bueno, se salvó Temuco del descenso en el fútbol joven, del primer equipo. ¿Se sabe algo, Raúl, el día de hoy? ¿Alguna información, noticia, novedad, copucha? O lo que tú te gusta, el humo. No, por el momento nada. Están estancadas las conversaciones. La idea es, primeramente, traer un volante creativo. Esa es la prioridad para Deportes Temuco, para reemplazar al ya ídol fútbol paraguayo, Jonathan Riquina. Van a buscar acá en el medio nacional, aunque son muy pocas las opciones, ya habíamos hablado del descarte de Diego Rojas. Marcelo Salas fue por él para conseguir un préstamo por seis meses. El jugador no quiso venir a Temuco. Tiene ofertas también de algunos clubes de primera división que son mucho más atractivas para el jugador, para su vitrina. Perdona, con Brian. Rodríguez. Con Brian Rodríguez. Brian Rodríguez es una opción. Te referiste a otro jugador. A Diego Rojas. El volante creativo. De Católica. Y están buscando en Argentina. Van a ver si es que se libera también algún otro equipo de extranjero para traer y reforzar en el puesto de centro delantero. Que es el nombre de Brian Rodríguez el que más suena. Pero ¿liberaron a un extranjero acá en el puesto de Temuco? Exacto. ¿Otro más? Otro más. Pero si hay jugadores con cláusula de salida. Como es el caso de Reiner Castro, en el caso de que tenga alguna opción de partir a alguna otra liga o precisamente acá en la liga chilena que lo están viendo desde muy cerca. Unión Española precisamente. Yo me quedo con Reiner Castro y sus palabras. Unión Española preguntó por Reiner Castro. ¿Preguntó? Pero ¿Preguntó? ¿Preguntó? Reiner Castro dijo... El Española ni siquiera le compra camiseta a la selección, al equipo femenino para preguntar por Castro. No le pasan la pelota. En preguntar no hay engaño. No le pasan la pelota al chanchito Ramos. Ya, pero se la pasaron. Se la pasaron después y pidieron disculpas. Porque sale hubo. Porque el medio presionó. Porque se dijo que va a quedar un miserable. Muchachos, yo me quedo con lo que dijo Reiner Castro. Reiner Castro dijo en nuestros micrófonos que él se quedaba hasta fin de año. Yo me abrazo de aquello porque considero que Reiner Castro es el distinto y es el mejor jugador que tiene el cuadro de Deportes de Buc. Si tiene una oferta buena para él y para el club. Exacto. ¿Qué pasa? Se queda. Tiene que aportar para él. Pero si tiene su cláusula de su vida. Ascenso de Deportes de Buc. Nos vamos a quedar aquí. Nos vamos a quedar los cuatro. Junto con Jorge y con Mario nos quedamos acá porque mañana vamos a seguir viendo Copa América. Mañana a las cinco y media. Bolivia con Perú. Y a las 20.30 Brasil con Venezuela. Los dos partidos que se juegan mañana válidos por el Grupo A. Mañana nosotros la vamos a seguir a partir de las 14 horas en el programa de UFRO Deportes que usted ya lo sabe, el 89.3. Vamos también por Facebook. Vamos también por UFRO Visión 38.1, 38.2 y también por el 48 de Telefónica del Sur. Mañana vamos a estar a las 14 horas. Vamos a seguir hablando de Copa América, del Mundial Femenino, del básquetbol que Carlos Hernández quería hablar algo de Anthony Davis, la nueva contratación de los Ángeles Lakers. Mañana nos dice algo. Campeones. Campeones. Vamos. El anillo vuelve a los Ángeles. Hay que ver el estado físico. Entre muchas otras cosas. Gracias por su compañía. Ganó Chile 4-0 a Japón. Mañana estamos a las 14 horas. Que les vaya bien. Chau, chau. 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 Chau.